Hola Dears, ¿cómo están? Estamos de regreso para la segunda dosis de vitamina D del día de hoy. Vamos a continuar con nuestro camino en el concierto de Foussou del 2018. La canción pasada a la que reaccionamos se llama Lively World, o Mundo con mucha vida, Mundo Vivas, Mundo Vivo Aracho, Mundo Vivo, y es muy interesante, es una mezcla de varias cosas, hasta Gangnam Style tenemos ahí, lo cual es increíble, muy buena coreografía, y pues bueno, los invito a que no se pierdan esa reacción, está aquí en el canal, en la lista de reproducción con más de 500 reacciones que tenemos a Dimash, ya vamos para las 600 reacciones a cosas diferentes de Dimash, es increíble. Y todos, gracias a ustedes por sus recomendaciones, sus enlaces, sus sugerencias, tanto aquí en YouTube como en Instagram, y ya saben, síganme en Instagram, uno es en la comunidad de Lático en Patreon, es totalmente gratis, no hay que pagar nada para ver los videos. Y pues bueno, vamos a continuar con este concierto de Foussou, que no llevamos ni la tercera parte del concierto, y se ve que fue bastante largo. Bueno, vamos a ver con qué continúa, con qué canción, a ver si descubrimos otra melodía nueva. Pero antes de eso, corre el intro. Bueno, después del intro, vámonos de una vez a continuar, ya cambiamos el video, ahora este es una fancam, por lo que me dijeron, es una fancam vista desde el lado izquierdo del escenario, no sé, vamos a ver de qué se trata, y pues bueno, esperemos que la calidad del audio y del video esté aceptable. El otro no era el mejor, pero pues se defendía, ¿no? Y vamos a ver, esperemos continuar con esa alginia de audio y de imágenes. ¡Gracias! 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 A los bebés para que se duerman Así me suena Porque la guitarra acústica nos está dando Una atmósfera como si fuera cajita musical Un joyero De esos donde trae una bailarina Que le das cuerda y empieza a sonar Una canción muy suave, muy delicada Así me está sonando la guitarra Con esa dulzura La voz de Dimash muy cálida Muy abrazadora, muy tranquilizadora Sobre todo Como que está abrazándote, diciéndote No te preocupes, aquí estoy yo, todo va a estar bien Es increíble Wow, esta canción de verdad que no la conocía Me está gustando mucho Yo creo que la puedo poner Al nivel de Restart My Love En cuanto a calidez Dulzura, ternura Y son unos tarros de miel Por donde quiera que lo veas Yo creo que Winnie Pooh O Winnie the Pooh sería feliz con esta canción Porque es pura miel ¡Aplausos! 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 Wow ¡As muy bien! ¡Aplausos! Si yo creo que debe ser un cover Que está haciendo Dimash Porque de ser una canción nueva Las DIR no se las abrían Y ahorita la están cantando todas Es que magnífica Selección de esta canción Por parte de Dimash Y de su equipo Para interpretar Es una canción muy suave Muy dulce Me gusta mucho Y sobre todo Algo que casi no mencionamos Hoy estamos dando por sentado Como si fuera algo normal Y no, no lo es Es la habilidad de Dimash De cantar en otro idioma Que no es su lengua natal Por ejemplo en este caso el chino Y saber transmitir Ahora si que Está transmitiendo en chino Le está dando la intención Y le está dando Eso que requiere la canción Para transmitir el mensaje original Del autor De la misma Uno cuando escribe una canción Está pensando en el momento En esas vivencias Y la quieres Y lo transmites en palabras Muchas veces hay cantantes Que la pueden cantar Y hacer cosas espectaculares Con la voz Pero realmente no están transmitiendo Lo que tú quieres decirle a la gente Y Dimash tiene esa habilidad De que aparte de ser un gran bailarín Un gran músico Un maravilloso cantante Para mí el mejor de todos los tiempos Tiene la habilidad De ser un gran contador de historias Aunque no te la estuviera cantando Y nada más te la estuviera platicando Te estaría transmitiendo lo mismo Porque tiene esa habilidad Ese don natural De poder contarte la historia Ya sea platicada o cantada Y te pone con ganas de querer más Es increíble Y como les digo Tiene esa habilidad De no nada más transmitir en kazajo Sino saber transmitir En el idioma de cada canción Y eso es algo bastante complicado Tu eres algo tan claro lightning Son thì L stupid Son de pix�없이 Lunar Son de mat耶 Son de maté 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 bueno ya va a empezar la otra canción que gran canción una gran selección un gran tema me gustaría saber mucho cómo se llama déjenme aquí en los comentarios por favor a los que sepan a los que no la conocen igual que yo bienvenidos a mi sorpresa es increíble me gustó muchísimo fíjense que las dos reacciones de hoy fueron dos fueron polos opuestos en la primera que tampoco conocía que se llama lively world es una fusión de varias cosas música disco tecno industrial rap y gamnam style es una saturación en el buen sentido de la palabra una saturación de instrumentos de ritmos de técnicas de bailes de todo tenemos muchas cosas al mismo tiempo y es increíble porque no te deja de sorprender porque estás oyendo una cosa después estás oyendo otra y estás viendo otra y estás viendo cómo bailan y estás viendo la iluminación y estás viendo el escenario estás viendo los gestos de dimash y estás así como que volteando para todos lados en esta es el pueblo contrario nada más es una guitarra acústica no hay otra cosa más que la pura guitarra acústica y la voz de dimash y las y es una gran canción como les digo son polos opuestos en una tienes una estridencia musical en la otra tienes una canción de cuna casi casi una nana es hermosa es hermosa me gustó mucho y pues bueno si esta dirección les gustó regalen un like suscríbanse si no están suscritos activen la campanita para que youtube les avise cada que subimos nuevo vídeo estamos subiendo vídeo reacciones a dimash todos los días de lunes a viernes dos reacciones diarias y pues chéganme en instagram una serie comunión del ático en patreon los enlaces para instagram y para patron están aquí abajo en la caja de descripción del vídeo al igual que el enlace original al vídeo al cual estamos reaccionando también está aquí abajo también está aquí abajo en la caja de descripción del vídeo un enlace a la cuenta de paypal del canal pues si quieres apoyar al canal de económicamente pues te lo voy a agradecer mil ocho mil ocho ochenta veces si no pues lo puedes hacer por patron de manera opcional porque los vídeos están totalmente gratis ya es cosa tuya si quieres apoyar el canal o no y pues bueno así que dicho todo esto no me queda nada más que decirles que yo soy atico los quiero mucho los veo el día de mañana en el ciberespacio bye